Vamos con más noticias de las regiones, la Federación Nacional de Cacahoteros aseguró que ya son cerca de 10 mil personas que cambiaron los cultivos de coca por ese fruto. El presidente de la federación mencionó que sí hay un cambio de la coca por el cacao. Nosotros el dato que tenemos es que aproximadamente unas 25 mil hectáreas que estaban en cultivos ilícitas, hoy en día están en el cultivo del cacao. El dato aproximado, puede ser que aproximadamente por ahí unas 9 mil, 10 mil personas cambiaron los cultivos ilícitos por el cultivo del cacao. Agregó que es un producto llamativo por su comercialización. El cacao sigue siendo una opción que la piden las mismas comunidades, por varias razones, porque se adapta a las condiciones agroecológicas donde se cultivan los cultivos ilícitos y sobre todo porque permite transportarlo. Muchos otros productos no permiten transportar, como si lo hace el cacao, cuando está fermentado y seco. El presidente de Fede Cacao no espera mayores afectaciones en los cultivos por el fenómeno del niño.